¡Yaaaaaa! ¿Qué hace, güey? ¿Qué pedo? ¡Live-estrea! Oye, ¿y eso que tienes hasta las 2 y media para dormirte? Yo también. Oye, bueno. ¿Ya le voy para una encontrarla? Ay güey. Con Arnold. ¡Live! Rodrigo ya la.... también, no.. Rodrigo nada, ¿no? ¡D private. ¿Qué dice? Sí, yo le pucho. Nos querían balasear, contesta el bicho, no contesta. ¿Qué dice? ¡Hola! Gracias, gracias, Ros. Ah, ahí estoy. La alfa todavía viene aquí, soy mierda. Ok. Listo. ¿Se está buscando o qué? No, no. ¿Ya le pongo? Ya, no, no. Que me mande saludos la follaje index. ¡Hola! Es que lo estoy viendo. ¡Hermán! ¡Enén! 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 Antes la hacía más cagado, pero no, Coco. ¡Enén! 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 ¿Dorado? ¿México? ¿Qué? Sí. ¡Hostia! ¿Hoy? 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 Soy ya muy pendejo, la verdad. Ayer ganamos varias en compi porque encontré queso. ¿Quieres jugar eso? ¿Eh? Ah, porque compraste queso. No. No encontré. ¡Enén! 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 También en el Halle. Tengo una compa que se llama Brenda. Y le digo ¡Brende! 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 Saludos a Brenda que no ve streams. ¡Qué bueno! Ojalá nunca se entere. Ni nadie, de hecho. No más. ¡Sindex! 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 Oye, ¿luego hay raza o qué? Espera. ¡Alma! Oye, Alma, hay arre. ¿What? ¡No! No le voy a continuar. ¡Qué pendejo! Ah, no, wey. ¿Pero sí le voy a escoger? Eh... No me deja... No sé qué está pasando. What? Wey, dice que me van a expresar por estar FK, wey, pero... Ah... ¿No te deja? No te deja, wey. ¿Qué pasó? No sé, wey. Me sacaron, wey. Me sacaron, wey. Literalmente ya me estaba moviendo, wey. Nah, estoy flinado. Yo no sé qué está pasando, wey. Nah, no más. Increíble. ¡Nen! Oye, este... ¿Qué hago? Sadako invite to group. No, a ver. Ah, ok. Listo. Thank you. Mira a tu modo favorito. ¿Yo? Uh, dice. Ok. ¿Qué? ¿Captura la bandera? ¿Captura la bandera? En esta no se agarra. Nomás. Pasas por ella y... Y se agarra solita. Ok. Eso hice yo en Hailey y gritando. Agárrala. Ya no fui. Ja. ¿Qué pedo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién es? Bueno. ¿Quién es esta? Symetra. Symetra. Sytentra. Y cola abierta, Cénex. Mira, mira. Y cola está bien. Cola abierta. Dildont. 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 Ay, me recuerdo que se me rompió. Qué cagado. La pregunta es, ¿cómo pasó? O sea... Y te ríes. Además, sí se partió. ¿Cómo? Me senté. Además, sí se partió. Pues te emocionaste. De hecho. Ah, ok. No, es la que se va. Qué guapo que te... Que te hayas cortado tú misma el rollo. Lo bueno es que nomás fue un cablecito. Bueno, bueno. Oh, hice un parkour acá bastante... X, eh. Bueno, esto no es... No es Halo, así que no me voy a ir solo por mi puta cuenta. Ah, puta madre, ayúdenme. Y para acá. Siempre mata un güey que tiene como 500 de vida, literalmente. Increíble. 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 No, truco me. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasó? Ay. Vamos para lo mandario. ¿Dónde está esa madre? Hay que empujarlo. ¿Cómo está el pedo? Es otra cosa. Mami. La carne. Putos. ¿Qué fue a puta, güey? Se cayó el güey. What the fuck, güey. ¿Qué hay que hacer? You have the flag. Oh, no puedo correr, güey. Ah, ese güey se activó el super overshield. Trecenta de mil cuatrocientos veinte plus. Ok. Nice. Allá atrás, atrás. Atrás, atrás. Eso, güey, se va con esa mamada. Vamos a chinga. Oh, la verga. Potenciador, potenciador. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Es un bro momento. Vea la verga, bro. Al chile deja de chingar, morro. Finche fat. Me viene cheseando el motherfucker, eh. Flipo. Mamá, amor. ¿Qué te digo a ti? A Facebook, güey. Güey, pero literalmente avisé que en un ratito más iba a volver a iniciar, güey. No estaba, no estaba, después, después, después. No. Shit. Ya, maté a alguien. Oh, Dios. Ah, fuck. Siento que arranco la carretera. No. Siento que... Siento que... Siento que... Siento que arranco la carretera. Siento que... Macromay, desaguantó plumazos, batazos, puñalas y tropines al final, medio sin chiste. Déjate. Vamos. Vamos. No, mami, es puta gorda, asquerosa. Perdón. Perdón. No. 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 Mantén ese, Berger. La llevas. Ay. Muerto. No sé quién lo mató, pero... Me salió que lo mataron. Lo retendo. No. Ah, bueno. Mátame a mí. Pundeja. No mames. Increíble. Counter Strike Pirata El Counter Strike de móvil No es el que en el pro Lo juego más precios Si lo he jugado Y yo me entretenía bastante Creo que si es el que dices Pero no mames Esa perra mamá Que pinche cámara Dice No se wey El chile wey Yo no lo controlo La verdad es que No se Y la raza tú Como que ya nos tuvieron miedo Ya como para que no Los capturemos la última Están de madafuckers Escondidos No Voy por donde La madera Chingas a tu madre Pues no sea la verga Tu Martín Ese picheto de lampiño Dice Uh Que la chingada Ahora soy un pendejo lampiño Pinche madre Primero Xenix Me llama gordo Manco de mierda Y ahora tú me llamas lampiño Pendejo Uy 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 Jajaja 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 Wtf Es que escucho cagado Ok Ok Yeah Nada mal 16 4 Ni siquiera son mías Yo creo Pero bueno Pero por si decían Si no mames Las asistencias son las A Así que cero asistencias ¿Cómo? Tuviste cero asistencias Ah O sea que si me robó un chingo ¿No? No Increíble Dele 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 No te insultes Deja esa pinche morro Morro Toda inclusiva O sea Si vales verga Pero no pues nada No pasa nada Ok Morro Es que se apara la que Mierda ¿Por qué pasa eso? ¿Qué mierda? ¿Ya le hiciste iniciar o qué? Ah Nice Es normal Este Este güey No sé por ejemplo El más El más easy Oye este Espérame ahí vengo Y Ok ¿Qué hablas? Encima No No Espérate no empieces Espérate no empieces Güey Güey ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo? Se chorra todo Güey Como Jeje Una limpiadita Ahí leve No sé qué Más o menos Creo que no pasa nada ahí Ahora sí ¿En qué estamos? Momento Casi me expulsan Aviso Primero aviso Expulsar al gacho ¿Este modo qué es? ¿Empujar a esa madre o qué? Así es ¡No! ¡Oh! ¡Qué jodla que habla! ¡Oh! ¡Oh! Es que fue tan torrita Esas curvas que salen de la camisa no es grasa Es manteca, dice No entiendo ¿Me estás haciendo gordo? Digo Ya van, díalo Si me está diciendo gordo Platicamos, ¿eh? Ah, bueno, o sea ¿Qué pedo con que se me acercan y ya me matan, güey? Siempre, güey? Muchas armas que traen O sea, yo traigo pura mamada, güey No sé, no entiendo, güey Es que no era tanque Es que yo no era tanque Pero yo soy tanque Yo me voy a chingar al tanque A mí mire el pinche tanque Ah, bueno No sé tanque Voy por el otro Muerte el otro Voy por mi enano albino Enano albino Así está muy cool en el azul Y así está saliendo Parcado Qué merrar, ¿no? Y escondidillo Ah, voy a llamarte Lo van a dar a vivir Se mamó No, no sabía eso yo No, espérate No es que lo reviven nada más Es que lo reviven con Con el doble de vida De lo que se supone que debe tener, güey ¿Sabes? Impresionante Ah, bueno A ver ¿Qué puedo usar? Sombra ¿Esta qué hace, güey? Güey, traigo una pinche Mac 10, güey Excelente Una hamburguesa Dale, llevo hamburguesa Mi nano ¿De qué hablas? ¿Hamburguesa de qué? Entendí Big Mac No, no La Mac 10 ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No. No, no Lo ¡Gracias! Corrí, corrí Cui, cuí Cui, cuí Hay que ganar las 50 partidas, cacho Para que juegas con nosotros, compé A ver, ok, yo no puedo jugar eso Por eso Ajá No te mames ¿Qué lancé? ¿Qué lancé? No sé qué lancé Al tope, conozco y aparte Oh, ¿qué? ¿Me revieron, pendejo? Increíble Es al lado ¿Qué te iba a decir? No sé, su conoce dónde ande Háblale al güey Dile, eh, güey, estamos en vivo Oh, mía Ok Y pedo con esa mamá Está volando yo Está volando yo, güey No, mami Tienen como dos tanques Tienen tres No mames Ok Mira, mira Ahorita que están todos así Hace invisible Y yo los detengo Y vete a la carga Hace invisible Vete a la carga Y volvemos No, ya me caí Me caí, sorry La cagué La cagué La carga Buena idea Buena idea A darle otra vez Dijo ¿Pero por qué? Si el juego lo tengo en inglés What the fuck A darle otra vez Dice What the fuck Es que tiene diálogos en español también Bueno La sombra más que nada Porque yo es mexicana ¿Qué hago con el Con el click derecho? Hago como un rayo Si la gente ¿Qué tal? Dice Cuatro asistencias Uno lleva quince asistencias Nice Eh, dieciocho cinco, eh Ojo ¿No estás esperando, Cenex? ¿Qué? O sea ¿Sabes? Venga, tomadal Le diga Eh, wey Estamos en directo Con el cachamiento de la estima Para poder mandarte La madre Si, ¿no? Pinche Martín Tiene esa Esa costumbre La ulti de sombra ¿Qué hacen? Los hackea a todos ¿Cómo? Los hackea a todos Ok Incluyéndome No, no, no ¿No? No, no, no Nomás salen los enemigos ¿Qué onda? ¿Por qué habla así? ¿Qué rollo? No, no No, no No, no Estás casi ahí Vete la verga Nice Equipo asesinado 26 ¿Por qué estoy haciendo esto de repente? Ayer no hacía nada Play of the game Ah mira, esa yo la conozco ¿Quién es? No, bien Ese personaje me suena haberlo visto antes ¿Qué haces? Te iba guiando Ah, bueno No, no me canso de decir Es que dice una línea de dos que dice Estamos en modo fácil Mamá me dice ¿Cómo? ¿Qué pasó el lobo? Si supieron lo de la colaboración con uno Por forma No Por una mierda dice Sí Me gustó Ah, ya sé ¿Quién chingas es Kuno? Pues Yo sí lo compré Lo compré Primero porque dije No mames, está chido Yo pues Ya, estoy viviendo Que en la descripción decía De papi Kuno ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué? O sea, no lo querías comprar No, no te das intención O sea El vato me caga Yo lo compré Y me gustó el baile Hasta que vi que la descripción Del mismo juego decía De papi Kuno ¿Y yo qué? Papi Kuno Sí, así Qué locura decía ¿Y yo qué? Increíble El videojuego El videojuego Ah, what the fuck Minche monilla Está ahí toda acostada Bien raro Qué rollo, eh Ah, no Por atrás no está Ah, pensé que era como Un tipo banshee o así Qué pedo Bueno, sí está acostado No, dice Llegaron todos para allá Viene atrás de ti, pero Se culiaste, se culiaste Venga, suma al diablo Te voy a ser sincero Aquí Estoy aguantando Un chingo Ay, me caché Entendí esa referencia Toco, tocó, tocó Toco, tocó Toco, tocó Toco, tocó Es chido ¿Cuánto daño es el cachazo, eh? Mucho o poco Como un cuadrito, creo Ya es que se salen cuadritos De vida Creo que como uno No mucho entonces Dependiendo Efectivamente Sí Uy What the fuck ¿Este qué hace? Chingar a su madre Bueno Ay, nada más Ayer me matan, güey Estoy flipando Yo no Dice ¿Cuál referencia? ¿De qué? De que Dice Ah, mira cómo suena el ojo Cuando uses Tú ulti Me dices Y yo uso la mía Ya menos Tengo 89 Va, úsalo cuando estén Todos juntitos Pero ya cuando estén En el medio No aquí Me extrañaste Me extrañaste Me extrañaste Me extrañaste Me extrañaste Me extrañaste What the fuck En los diálogos En español De esta madre Mamá ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? No entiendo O sea, cuando Te esperas a que estén Todos juntos Y la usas Pero espérate Todavía no Todavía no No, pero los rayitos Esos de Con la sombra ¿Qué hago? Ah, con esos Hackeas ¿Cómo? Con esos Hackeas ¿Y qué hace? Le quito Las habilidades A los enemigos Y revíntalo Ya volvié Ahí va la ulti ¿O no? Todavía no Ya la aventé Es que ya Ya era Nice Bueno Apagando las luces Vale Ah, me van haciendo Puñetas Vaya hombre Perdimos Supongo Exactivamente Vaya Toco Que tocas Que tocas No me doy Lo cojone Eh Y te polas Vamos a rasque Los huevos Ah, qué pedo, estamos en una ciudad Se ve bastante Bastante rara Mira, este pinche edificio te parece El de uno de Dubái ¿Dubái eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Tienes bastante facha ahora mismo Como que patinas Ah, el Lucio Hay un gile No, no, no sé si es china, pero ¿De qué tiene que ver? Es que tiene letra china No, ya vi, estamos aquí No, ya está yendo por la ventana Es difícil que se veían así a lo lejos Oh, con la E tengo otra cosa, güey A la chingada Mátenlo, ¿no? Digo No sé qué decir Pues tú ponte a ver el stream, güey Mientras Index nos cuenta chismes de su vida Ya ves cómo es Bueno, de hecho no, estamos jugando No, lo que tenemos que ver el stream Tienes bastante fijaos No, no, no estamos jugando No, 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 no Déjame ver el stream No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Ah, sí lo maté, no mames No mames Qué gore, los cuerpos tienen físicas, güey ¿Les puedes disparar? Ah, huevo Güey, nunca me acercaron ni para curarme, qué pendeja ¿Cuánto tienes, Dorothy? Ya la tienes, espérame Estoy invisible y me dices si están todos en... Puta mara Vale, vale, te espero A Chilepoto estaba enfrente de mí y nunca lo vi, güey A ver, ¿por dónde voy? Corre, corre invisible Vas invisible y te corre Ah, huevo, huevo La presta a la ye Ya estoy aquí ¿Ya o qué? No, métete con ellos y la presta a la ye Ya, 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 ya Venga, su madre me mataron No, mami, no se metió la pinche ulti ¿Dónde está? La fallé Están todos aquí conmigo 99, no mames Voy a seguir de vida Literalmente Seguir de vida Ok, what the fuck Ay Ok Bastante lento Pero bueno, ok ¿Alguien no tiene a alguien para curar o algo? Estoy en la mierda No tenemos giles Pero acá atrás hay una lista para curar Ah, ¿por qué hice eso? Aquí atrás, subo las escaleras Ahí hay una Para curar A ver Sí, en efecto Gracias Vaya No, mire ese pinche gordo ¿Qué haces? Ay, pinche gordo Vaya, hombre Este es un bromomento Bromomento Ahora sí no hice nada ¿Para qué veas? ¿Cómo que? ¿Pileo de game a la verga? Ojo Increíble Primera de mi vida Ah, estuvo bastante Quizá está abajo Que me hice Que no sé Bien cheguen Y el otro Que es bastante precioso Pero no hice nada, güey ¿Ves? La espátula Nada ¿What the fuck? ¿Viste eso? ¿Qué he pedido? ¿Por qué eso fue la playa de game? ¿Qué tal, güey? Nonsense No tiene sentido No mames No mames Pero la tuviste Pero la tuve, la tuve Sí, sí, sí Hagan clip De primera Ahí estoy Hagan clipardo ahí En los del chat No mames Me dio como si no En la pierna Y le traigo pelona Porque la gente Tenemos pelo, ¿no? No, es que estaba afilando Mi navaja Hoy Y la prueba de fuego es Que Que te corte el vellito De la piel, ¿verdad? Esa es la prueba de fuego Y en efecto Sí me la cortó Entonces esta que me dio como si no Estaba pelón Me rasqué Y esta pelona Esta roda ¿Qué diferencia hay? Hay más chingadera Que en el caso de Ambran Es que Ay, cabrón Y se cayó ¿Qué? Que dijo el Ripper Estaba bien en cuanto te calles Y mi mona se cayó Y... Ah, pobrecita ¿Cómo? Es que Ripper dijo Que estaba bien En cuanto se calle Y mi mona se cayó Porque estaba hablando Y yo Ah, pobrecita Excelente Ahora, culo de rosal Ya tengo 40 vidas, güey Cuidado Me pido Había tres güey Ahí de la nada Desaparecieron Bueno, esto definitivamente Lo que más alcanza tiene Y no Me extrañaste. Me to vida, güey. Ahí está. What the fuck, ¿por qué me hice para atrás, güey? ¿Qué hace la F? ¡Cállese a la verga, güey! What the fuck, ¿qué la escuchaste? ¡Pobrecita! ¡Venga, se canta tu puta madre y el vato! Sí, sí, sí. El vato haciendo su ulti y lo chingaron. Nomás se quedó callado. What the fuck, güey. Ah, bueno. Ahí le va a arrasar, ahí le va a arrasar, ahí le va a arrasar. Genji. Qué cagado lo del Genji, no sé quién era. Ok, me estoy quemando, güey. Ah, bueno. Ah, no llego. Oh, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Shit. No, shit, no sé. ¿Por qué viene hasta acá, güey? What the fuck? Eh, ya. Gracias por dejarme aparecer. Thanks, dice. Ah, literalmente D.Va es D.Va, güey. Qué loco. D.Va. ¿Por qué? Yo pensé que se escribía D.Va, tal cual. Como la D.Va que eres. Tus index. A la verga. Y soy. Esa pinche bomba que tiro, ¿qué hace? ¿Daño? Los mata de una. Pero pues es... La ven y se pueden quitar, ¿no? Ah, no. De hecho, ella no la puede cancelar la ulti. Por eso me gusta mucho. Ella no se la puede cancelar la ulti. Otra vez. ¿Ganamos la ronda o la partida? La partida. Ok. Es que nomás dura una. Cinco pesos y dura dos. Pero de game, se indexo, se index doco, que no sé. Ojo, ojo, ojo. La mítica del... Ándale. Esa. Chingadera. Se me olvidó saludar. Saludar. Ah, como se nota que los de Overwatch ya se saben cuando puede ser el momento de la partida. Esa son sus mamás. Hola. En Coppel, nomás... De hecho, en Coppel... ¿Qué tiene que ver Coppel? What the fuck? ¿Eh? ¿Qué decías? Sí, dijiste eso, ¿no? ¿Qué? Y los de Overwatch quieren... ¿Cómo? Decirse con su jugada de la partida, ¿no? Cuando hacen una jugada, que puede ser la jugada de la partida, ya saben sus... O sea, ya saben esas mamás de hacer para... Por si llega a salir. Ah, de hecho, a veces en Coppel, pues como en Coppel es más difícil sacarla. A veces hago mis mamás y no matan a... Y yo dando cringe ahí. Qué pedo. Ay, güey. Oye, pero 50 partidas es un vergo para empezar a jugar ranked, ¿no? ¿O no? O es un buen calentamiento de 50 partidas. Ganadas. Pues se me hace poquito. Sí, te hace poquito. Pero para el rango que estamos, gama yo. Está bien. De hecho, ahorita en Coppel es puro nuevo, así que... Está bien. Ah, güey. No, güey. La skin que traigo me recuerda a Halo, nomás por eso me lo rompé. Jija. ¿Cuál? Esta. Este. Se parece un... Se parece a un hunter. ¿Qué haces? ¿Quién eres? La lluvia. Ah, sí, sí. Puedes ser un hunter. Honest. Tienen tres tanques. Oh, my God. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Thank you, dice. Ay, me destruyó una pinche bomba eso de la mamá. Bomba eso. Bomba eso. Tenemos healing. Healing. ¿Qué tal? Ah, la veo que hay pinche chango. Chinga ese, güey. ¿Qué estamos jugando? Es... ¿Qué? Es capturar el punto. Ok. Ah, chica. Se anda a la verga. Tienen unos escudos en las entradas. Qué onda, dice. No, man. Bueno, yo sí voy a ocupar que los hackees a los tanques. Porque me van a cagar. ¿A qué? Los escudos. O sea, cuando tengas tu ulti. Ah, todavía no tengo. ¿Puedo poner mucho escudo? No, no, no. Qué hueá que me pinche una ché. No me imagino. Es algo literal de que me vio, güey. ¿Qué vio, güey? Se me echó la vuelta así nomás. Para irme... Víseme así directamente. O sea, se dejó todo lo que estaba haciendo. Para ir por mí. Flipante, güey. Sí le hice algo a ese güey, aunque sea. Oh, sí le está haciendo un chingo de daño. Ok. Flipante, no le hice nada. A darle otra vez. What the fuck? Vale. Vale, dice. No, no viene. Increíble. Dije, se van a caer en el punto, pero no. Güey, qué, qué verga, güey. Y de repente todos están contra mí, güey. Tres pendejos. Qué malimos. Muchos trazos perfectos que hacen, güey. No mames. Qué lindo. Qué perdozo lindo. ¿Eh? ¿Le pegaste a tu conejo? Es que... Es que estaba pisando en algo y dije... Se siente bien rico este peluche. Te mamaste. ¿Lloró? ¿De tu conejo llora? No, no, no. Sí llora, pero no llora. Nomás vi que te dio el levantón y llora, mami. Porque crees que eras un peluche. What the fuck, las insects, güey. Y yo pisándola... Y yo pisándola más fuerte. O sea... No mames. ¿Qué hace la F, güey? Creo que te destruye la... Madre esa que te aparece. O sea, ¿pero la truena o la destruye? Es que cuando la destruyes es para cuando la vas a cambiar de lugar. No, pues bueno. No tienen healers. Ok. Mira, se me ve chiquita. A ver. A ver, estás chiquita, pero sí pueles, ¿o qué? Sí, puela. Che, mamá, bota en la que te sube. No, pero no la pongas aquí en el ponte porque te la rompen. ¿Qué cosa? Ya te puedes regresar. Tu teletransportador. Tienes que ponerla en una lista de curación. No, pero es que no sé... No sé qué es eso de la F, no sé. Creo que te teletransporta o lo destruye. O lo pone. Ah, chinga. Si veo sin entender qué hace eso. El chile ni siquiera es lo que solté queriendo, ¿sabes? Ah, lo soltaste, entonces a lo mejor ponle en el... Pero ahí en la F, ¿qué te sale? Que es un boleto. Es un icono como con una tachita. Y luego está ahí tan rojo, así como anulado. El de la tacha es para destruirlo y el otro es para ponerlo. ¿Qué cosa? Es del teletransportador. Ah, me tumbó. Ok, ese es último. ¿O qué? Empujarlo, güey. Ah, sí, yo creo que se me cayó porque... ¿Viste que se me cayó algo? Para empezar. No. Pues como que la tecla... Y mira, aquí tienes que aventarla. Aquí. Ense de curación. ¿Dónde? Ahí ense de curación la dejas. Y cada vez que estés... Antes de que vayáis a morir... Este, la petas al teletransportador. Oh, a la F. Oh. Ya, ya, ya. Entiendo, entiendo. Es que era una bombita esa madre. Vengo a este lado. Increíble. Troleadísimo, güey. Me hizo cagarse, güey. Desperdiciaron, Murtis. La chica, tengo esto. Sí, tengo esto. Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Que hay uno a uno, ¿no? No sé, es como, ¿qué? Ganamos, pero luego lo digo. Una muerte, ay. Ay, ya, recállate la verga, me voy a dejar. ¿Qué? Ese pinche morra, güey, no, hombre, güey. Te va a matar. Ay, una muerte, chale. Hago más que el Halo. Pues sí. ¿A poco? Pues sí, en Halo tengo... Iré al revés, en Halo. Pues sí, pero ¿por qué este juego sí le sabes? Una vez que voy 22. No jodes, del 2017. Pues por ahí así que nada, hombre. Chale, una muerte, güey, en el juego. No, no puede ser posible, güey, neta, güey, la verga. Qué pedo, güey. Oye, ¿este no lo has intentado jugar así con declaro de ratón? No me deja, al menos en control no te deja poner. Si no, así lo intentaba. Porque pues tu control lo jalaba, ¿no? De hecho tengo que apretarle muy fuerte. ¿Aquí lo traigo? Tengo que apretarle muy fuerte al botón. ¿Ya lo arreglaste o no? Ah, ok. Nada. En Fortnite no me sirve, pero aquí sí. Porque no lo ocupo mucho. No, 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 no. No, 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 no. No hay nadie cubre, ¿no? ¿Tenemos equipo o algo? Sí, P. Estamos aquí. No es el Tulti. No, ya lo usaste. No. No, no tienes nada. No la tengo, ya está todavía. No, 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 no. Esa madre es una mamata. Pinche soldadilla, lo que sea, pero... El robot se hace que... Y saca varios a los que como se le antoja nomás. ¿Cómo, cómo? Y lo saca a su antojo. Para llevar la atención, como debe de. Bueno, procederé a tragar dos tintos porque pues tengo a... Aquí llevamos. Puedes checar en tu perfil de carrera cuántas actividades llevas. A ver, ¿cómo hago eso? Le das ahorita que empieces, le das en perfil de carrera. Y... En resumen, le das donde en la pestaña que dice... Partida rápida. Ahí te dice partidas ganadas. ¿Cómo? Sí, o sea, en partida rápida donde dice resumen. Y... No, perfil de carrera, resumen y partida rápida. Ya. Resumen y partida... Ah, ya, ya. Quick play. Tengo... No sé, tengo otras otras jugadas, es lo que dice. ¿No está? No dice ganada. Games 1. ¿Cero? ¿Cómo? No, sí, es de tener... Seis. Seis. Nice. Seis con daño. ¿Tiene que ser acumulados o tiene que ser cincuenta con un solo tipo? Es de cualquiera. Pero que se hace cincuenta. Se acumulan, ¿no? Ajá. All right. ¡Hala, verga! ¿Qué fue eso? ¡Ándale! ¿Qué es eso? O sea, el güey es como que tiró a random la flecha y me dio, ¿sabes? Pinche jechote. Mame. No sé. No sé. Not that way. No sé. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Hola? Tírala, tírala, tírala Esperame, esperame, esperame No, no, estoy ahí, no tengo vida Tírala No, tírala ¿Dónde, dónde? Aquí estoy Dime ya Tírala, tírala No, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Bueno ¿Qué onda? Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Ah, está muerto un buen chingo A ver Tenemos gili 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 Ah, no, sí, tenemos gili Gilipollas Ay, güey Bueno, no tenía vida Oh, my God Ok Bueno Me comió esa madre Me comió esa madre A ver si tengo un golpe, eh? Por dos Me lo aviso Ya tengo Me faltan 92 Ponte invisible y ponte atrás de ellos Ok No, ¿sabes qué? Vete al punto y distráirlos Para que Pero todavía Vaya, ya la tengo, ya la tengo Voy al punto y los distraigo ¿Los llevo hasta allá o qué? No, no alcancé Ya no lo he olvidado Creo que mejor no Ah, bueno Cuando pase eso de que tengas poquita vida Es ir al Ponerte un teletransportador lejos Ir al punto, usar tu ulti Y volverte a A teletransportar Ok Buena esa Yo no sé jugar, ¿sabes? Con ceguitillos No, no esperes Este, mucho de mí Estoy nextando con ceguitillos Ah, pero en Halo ¡Ajárrala! Ya me están teando caca, güey Porque yo no doy consejos en Halo ¡Chingas! Ya me voy ¡No! ¡No! Increíble Quiero estornudar ¡Ale! Quiero estornudar ¡Ale! Se fue a la verga Como el amor de él Padre Pronto 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 ¿Qué haces? ¿Cómo le ponía a jugar en un video? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Muérete, hija de perra! ¡No se muere, güey! ¡Nah, güey! No se muere, güey. No sé qué pinche perro es ese, la verga. Qué asco de vida, la verga. Me voy a echar un pedo. ¡Échiselo! ¿Te silencio? ¿Me silencio? ¿Me silencio? ¿Me silencias? No, no, no. Tú. Te silenciaste. No. Mal lo dije, pero no me lo he echado. Espera. Ahí va. Ah, en otro no. Bien. Bien. Se salieron Se salieron No aguantaron el estilo de Neutron No sé qué hice esto ¿Por qué hice esto, perdón? Sí Es un barrio barrioso, ¿no? Ajá No me acuerdo qué mapa dijo que era Paraíso, ¿no? Mira, Zabilia Lanchis Creo que es Brasil Supermercado Es paraíso, se llama el mapa, ¿no? Brasil Ambientado, se supone Yo supongo Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti Vaya No me suicidio No me suicidio Aunque es una lebraxia Ese güey, salte y salte What the fuck What the fuck Tire mi pinche ulti No mames Mamo Hacía más puñetas No, ¿por qué no quieres jugar la Zenex conmigo? Raza chinga Por el manqueto que me cargo yo Ay, tengo que poder hackearlo ¿Mmm? Tengo que poder hackear al Reijar ¿Es un chido o qué? ¿Qué no hay acá atrás, güey? Hay alguien chaseando una Tracer Ah, pues tú, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde vas, güeya? Es que me habían potenciado XD Tú no, hija ¿Qué hablas? Ah Güeya Estoy diciendo güeya, no tú Bien insultada que se va la Zenex Pero vi unos ve dientes Todo el tiempo No déjaste a volar ¿Qué? Jaque ese, güey Lilo ya se sentó hasta la chingada Charly Y Lilo se acostó hasta por allá ¿Cómo? Es que te dije que Sentí que estaba pisando algo muy rico Y dije Ah, qué bonito peluche Está bien suavecito Que lo piso más fuerte No déjaste de ti the rumor π add-and-and-and-and-and-and-and-and-and-and-and-and-and-and-and-and-strime most flavors más Ok, tengo ulti, ¿eh? ¿Qué procede? Falta 8%. Ya que se junten todos, la usas. ¿Cuándo qué? Cuando se junten todos, la usas. En especial al grandote. A ese sí ocupo que le quites el escudo. Pero ya que estén juntitos. Además, quédate lejitos para que... Para que la pueda usar. Quédate atrás de ellos de preferencia. Ah, güey. Vaya, no me jodan y se dan el pinche teleporte. Me alargué. Cuídate invisible. No les dispares. Ya volvió. Quédate de preferencia atrás de ellos. Qué pido. Estoy atrás de ellos, estoy atrás de ellos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espera, espera. Úsala. ¿La uso? ¿Dónde? 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 Matara. A huevo. Ay, deje ir por la carga. Gracias. Corre, ven para acá. La traición de... ...hackeala. Para que no esté chingada. Hackeada. Muerta. Ah, huevo. Ahí está mi hija, claro. Para que quites el escudo. Ahí está. Ah, pues muerta. Ganamos. Muy bien. Así, sí, dice. Es que ni verga, pero bueno. Ay, humildemente. Es que no se le hagan el chat, porque estás en el de equipo. Ay, es verdad. ¿Cómo se le hace eso? Ahí te salen las opciones. No sé qué hice. Qué pedo, no sé si esto es de aquí que me he echado. Es un bromeo momento. Ok, directos hasta... Inglaterra. ¿Qué hace la traición? Vamos a usar la pinche traición de cagada. Bien castrosa. ¿Qué pedo no la vas a usar? Obviamente. ¿Qué pedo no la vas a usar? En la punta, ¿sí? Ah, ah. Hago un dash con... ¿Cuántas cargas? Tres. Y la de qué hacen. ¿Qué? ¿Sumblajen el tiempo? Ok, estoy viendo que por arriba no jalan. Ah, tengo un poco de vida. Yo lo distraigo y ustedes métanse. Ah, bueno. Es un robobinado. No, 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 no. Vaya, entre dos, o sea. Se ve una tracer, no mames. ¿Qué huevo haces tú, güey? Si se con un tracer entre dos, güey. No, 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 no. Vaya, güey. No mames, güey. Pinches 15 cuantos compas tengo, güey. Se lo matan a mí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué huevo haces tú? Gracias. Sálgase. Tengo ulti. Un deshumado la verde. Me ocching... Ahi wric hoped eh. Umu. Umu. Ok. Uy, loco, si me escapé ¿Qué te hace? Tengo ulti, tengo ulti Pero con Tracer no, voy a cambiar a la otra pinche vieja, a la sombra Puedes igual hackearla por individual Ahora a ver, ¿qué pasó? Ya volvió Estoy corriendo de lado Ok Vaya Cómo no Ah, boca A ver si acaso va ¿Tienes tu ulti? Tengo, tengo O sea ¿Ya? Me mataron No No lo usé, dígate Porque me mataron Pinche juego puto Mal hecho Increíble Qué mierda de juego Es que tienes que ir invisible Cuando la vayas a usar Vale Haber sabido Haber sabido Haber sabido La Wido no hace nada ¿Qué? La Wido no me la veo Me parece Lo que puedes hacer Es poner tu Teletransportador Como por su respawn De manera que no lo alcance O no lo vean Y estarles jodiendo por la espalda Y regresar a él Antes de que te maten Ok De esa manera También cargas tu ulti Incrível Ya, mi chingada Mi madre Igual ya casi llegamos Ya está la vuelta Sí, efectivamente Y todos juntillos Ahorita Quiero ¿Cuánto hay ahorita De la ulti? Cinco Vete invisible Vete atrás de ellos Pero trata de no acercarte Porque apareces Estoy atrás de ellos ¿Cuántos hay? ¿Están juntos? Sí, están los dos tanques aquí Y luego está otro pendejo Solo vea Tres, cuatro Más o menos No, espera, espera No la uses Pero quédate ahí Y cuida que no te ven los de atrás A ver, acércate Con los otros Un poquito atrás de ellos Úsala ¿La uso? Sí Ay, qué pendejo Ay, perdón No sé qué dice No, entonces Es que le piqué la Q Pero lo primero que hizo Fue quitarse lo del invisible Y luego ya usar la pinche Q No sé Es una conusión que tengo todavía Pero no sé por qué pasa Está bueno Fíjate, ese hue está bien tocado Yo trato de levantar lo más que puedo Ah, bueno Venga, tu madre Casi me escapo Cuando la invisible No Se alcanza a morir No dura nada Qué hueva Bueno Mírala Nomás ¿Qué haces? Ay, fue cuando te mataron Ajá Pero digo Ay, fue cuando le ibas a usar Y te mataron Y yo, no No, me mataron Me transporté sin querer O sea, intenté Intentando hacer eso Que tú me dijiste De usarlo Y irme a la verga Con el teleporter Pero pues cuando le di la Q Primero se quitó el teletransfer El invisible No hizo nada O sea, le tenía que dar Otra vez a la Q Pues ya, la verga Déjate Ah, cabrón ¿Ya escogiste mono? Ah, no ¿Qué? No me deja cargo Esto ¿Tienen bots? ¿Qué es esto? Campo de pruebas Ok ¿Dónde estás? Ahí está Ah, no ¡Se cayó! Ah, mira Por ejemplo Esta madre Buscas una de esas de... Ah, mira Sí ¿Qué va a hacer? ¡Paz! ¡Ay! Ok ¿Dónde estás? Ah, ok Mira Lo que vas a hacer Que vas a hackear esto Y vas a poner tu este ahí Por ejemplo Corres con ellos La usas Y te regresas Ok ¿Y por qué hackeas esto? ¿Por qué hackeas esto? Para Ah, porque mira Nada más déjame hago daño Ya Váyate Eh, fíjate Carga más rápido Mira ¿Y hackeada? Ah Carga en corto Nice Y esta por la dejas así Oh Voy a hacer esto Déjame cargar Y de Que pex Vete a la verga Dijo que pex No mames Que pex ¿Qué haces? Ve Es que estás así Ajá Te avientas Y ya Muy bien Vámonos Ya Ok ¿Qué hace el ulti? ¿Lanza a los pendejos o qué? Lanza unos Misiles No te explico Pues sí, lanzo chingos de misiles Nomás en cuidado Porque Pueden dar con el franco Ya que se queda parada Se queda pieza Como mi desto Ok ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Como tupí Exactamente ¿Y quién hijos de su puta madre agarró la sombra? Perro Vente Ah saliste Mirabuena Qué buen pedo esta mujer Ay weón Último porque me está dando sueño eh La verdad Muy bien Me pareje Qué pedo ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Los qué? Los huevos No Los ojos Me siento ya pesados Bueno los huevos también Yo ya no siento mi desto porque me lo quité ¿Tú qué? Mi desto porque me lo quité Ok Este es un caotín Ya no la sientes porque te la sacaste Hoy el temazo Te fue una nieve ¿Cuál fue? ¿De queso? Deja de la bebé Ay sí De queso Con garza mona No mami Pero tengo que ahorrar para el sushi Con bolitas de queso ¿Qué hablas? ¿Cuál sushi? Es que voy a ir Vienes al sushi Ok ¿Cuál sushi? Deigo Allá No de por mi casa Creo que ni lo topan ni en su casa La marca Pero ¿Cómo? La culo Creo que ni en su casa topan la marca Pero La culo Está bien solo Siempre que voy ¿Sola o qué? No Bueno con mis amigas Está solo Oye Oye ¿Dónde ¿Dónde estoy? Ok Uy me cargaron La grandota que ves que se ponga burbujas Esa es la del rayo Nunca le dispares cuando tiene burbuja Que la cargas ¿Cómo? Ya se me hace cuenta que hace más daño Cuando tiene su burbuja Por ejemplo Mira ahorita que se la ponga ¿Pero no la puedo hackear o qué? Pero aún así Tiene más daño No Todo está chingada Mi madre No me mataron No depende Oye Está chulo Mi Mierda Mierda Como está latiando ese güey Increíble Que algo solo ahí ¿Qué maña? ¿A ti sí te deja poner control? A mí No sé ¿Quieres que intente? Yo digo que te vas a sentir más cómoda así Es que no sé Porque la última La avientas con la Y Aquí intentamos Ah bueno Tienes que Ahí está Oh shit Salto con el agua No se puede Cambiar los controles Y WTF ¿Por qué se me vende esto? Bueno si se puede Pero es Estarlo moviendo Ahí un ratito ¿Y si te dejó? ¿O no lo has movido? Sí Estoy jugando con el control ya Nice ¿Cómo se te hace? Lento Porque no lo he movido A ver A ver LV Uy la zona muerta Uy la zona muerta La zona muerta Uy No tiene este juego Zona muerta Me estás trolleando No Te estoy trolleando Sí Tengo Tengo ulti ¿Qué me pasa? Vaya Vaya La bestia Increíble Un ulti Una vez que se indigno fuiste tú Le estás borrando De ser tú Todas nombre Estaba a mimir al fondo ¿Y ahí estás tú? Sí Me fui el tercer pendejo que mató ¿Dónde está a mimir? Este Híjole Sí Es que sí me siento ya cansado Bueno Pesado Pesado Con el sueñito ¿Por qué? Ah ¿Por qué? No ¿Y por qué? Pues ya ves Aquí horas Hoy se trabajó Me levanté a las 7 ¿Cuántas? 7 y media La bestia Si te levantas temprano Ya pues entro a las 8 a jalar No más ¿Te quedas cerquitas? No ¿Entonces 7 a 40? Pero pues de donde yo vivo no mames No, nada que ver con allá Puro momento Digamos ¿Cuántas serán? De mi casa al trabajo son A lo mejor 8 calles 9 En el camino No está tan lejos Y no está tan lejos Porque aparte no hay tráfico O sea, no es como que Sea como allá, ¿sabes? Es una calle así Transitada Poco transitada Mejor dicho O sea, bueno Por ejemplo Cuando he vuelto aquí a mi casa Más o menos 2-3 calles son las transitadonas Porque aparte digo Casi en el centro Y luego ya los demás Es como Pues no más Chill Por la hora Sobre todo Esto es el movimiento Pues es bastante normal Pero Es como que O sea, de punta a punta De la ciudad Ahí te va De punta a punta De la ciudad En carro ¿Cuánto hago? Como 10 minutos Toma Recorrer toda la punta ciudad Así de que Enrodearla Nada más por Por los bordes De la ciudad No sé A lo mejor No hay ahora No más O sea, no No crees que Yo vivo en la metrópole Yo como Con ustedes Los pudientes Ay, güey No te puedo Ay, yo al menos Tengo que irme una hora Antes Porque el camión Ya paró No vamos Ay, güey No, si ya me tengo que alargar Dormir Estoy un poco X de ya Este, valiendo madre Pero bueno No hay nadie en el stream Jeje Jijija Así que no hay despidos No hay despidos De los Hay que no haberlo subido O sea, nadie Este, no sé quién andaría Dice que hay alguien ahí Desperante Pero bueno Pues no sé Pero bueno Vaya stream Vaya stream Ay, güey Tengo que subir Me voy Me voy Me fui Me fui Me voy Aquí Así es una locutora De aquí De donde yo Ya me voy Ya me fui Y se despide Y ya termina Ahí